El Ayuntamiento de Jicotencal que preside la licenciada Mariela López Osa, a través del Departamento de Desarrollo Económico y Turismo que está a cargo del ingeniero Adalberto Sánchez Martínez, llevaron a cabo la presentación de las siete candidatas a reina del certamen de belleza señorita Jicotencal en su edición 2016. Este evento dio inicio en punto de las 6 de la tarde en el salón de la sección 103 de su carreros de esta ciudad, donde acudió un gran número de jóvenes, padres de familia, maestros y público en general para apoyar a su favorita. Las siete señoritas estarán participando en la gran final de este concurso el próximo 11 de marzo en el Auditorio Municipal a las 6 de la tarde. La participación será en tres modalidades, ropa casual, ropa deportiva y vestido de gala. La triunfadora de este certamen será nombrada reina de los festejos del 265 aniversario de nuestra ciudad a mediados del mes de marzo. Las participantes provenientes de los planteles educativos de nivel secundario y bachillerato son La invitación está abierta a todo público para que asista a la gran final de señorita Jicotencal 2017. Y apoya a su participante favorita el próximo 11 de marzo en el Auditorio Municipal. Que llenemos el auditorio como lo hacemos año tras año para que... Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Andrea Leilani Chávez Martínez. Tengo 17 años de edad y vengo de... soy originaria de Ciudad Jicotencal, Tamaulipas. Actualmente estudio en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en el CERETIS número 236. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Fernanda López Medrano. Vengo representando orgullosamente a la Escuela Secundaria Técnica número 38, licenciado Aronza Esgarza. Cuento con 13 años de edad y curso segundo grado. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Andrea Caliño Amedina. Cuento con 17 años de edad y me siento orgullosa de estar representando a CERETIS número 98. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Paulina Ixel Ríos Hernández. Cuento con 17 años de edad y estudio en el CERETIS 98. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jessica Felicitas Loredo Castillo. Cuento con 15 años de edad, curso mis estudios en la Escuela Secundaria General Pedro José Méndez y orgullosamente soy participante independiente. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jessica Alcés Múñez Martínez. Cuento con 14 años de edad y me siento orgullosa de estar representando a la Escuela Secundaria General Pedro José Méndez. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Atilisabenda Osorio. Cuento con 14 años de edad y estudio en la Escuela Secundaria General Pedro José Méndez. Gracias. Adiós.